El fin de semana, precisamente, hacía unas declaraciones de Néstor Averde, le preguntaban, uno de los periodistas decía que cuando estaba como entrenador del club, que si él tenía constancia de que hubiera algún tipo de pago, o sea, por parte del club a los árbitros, ¿no? Eso justificaba diciendo que, bueno, que cuando él estuvo entrenador, pues sacaron casi 14 puntos, en este caso al segundo, pero claro, hay que preguntarse por qué, realmente, ¿no? O sea, ¿por qué sacaron 14 puntos? Era porque jugaba... Sí que a mí me sorprende porque durante esos años, obviamente, el Barça tenía un muy buen equipo, hemos de recordar que han sido los momentos gloriosos del FC Barcelona, pero la pregunta es, siempre te queda duda de qué hubiera pasado si no hubiera existido esos presuntos pagos, o esos pagos, en este caso a Enriquez Negreira. ¿Tenía necesidad del FC Barcelona de pagar para buscar, supuestamente, la neutralidad arbitral? Y luego, en el caso del Real Madrid, hombre, sorprendía que no estuviera, teniendo en cuenta que habían estado todos los equipos de la Liga, en este caso, había firmado un comunicado hace unos días, precisamente, pidiendo explicaciones al FC Barcelona y denunciando este tipo de hechos. Se hablaba, precisamente, además, de que el Madrid no quería unirse, en este caso, al comunicado porque podría interesarle más la Superliga que estaban montando, en este caso, organizando con el FC Barcelona, que era uno de los principales artífices, y que estaban mirando más, precisamente, por esa finalidad que por el hecho de buscar la verdad, ¿no? Y, obviamente, el Madrid tenía que estar ahí, pues, porque, aparte de que pueda sentirse perjudicado como club, lo que se está, precisamente, poniendo en duda es la honradez del fútbol español, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que puede ser sancionado por parte del FC Barcelona, la UEFA y la FIFA, veremos a ver qué pasa. Luego, también, por otro lado, las declaraciones que hacía Joan Laporta, las primeras declaraciones que hacía cuando salió todo esto, diciendo que, qué casualidad que justo sale ahora cuando el FC Barcelona va primero en la Liga, sacando varios puntos en el Real Madrid. Entonces, siempre hay alguna excusa. Si va mal, ¿por qué va mal? Si va bien, ¿por qué va bien? ¿Cuándo? O sea, y luego, encima, tenemos la duda de que, por parte de los estamentos políticos, algunos políticos del Gobierno decían que ya, o se intuye, que ya sabían este tema, y que eso es otra lista política, también, que hay detrás, ¿no? Porque no podemos olvidar que el Partido Socialista, el Gobierno, está apoyado por un partido independentista, como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña, y, precisamente, el Barça ha sido muy prolífico durante los últimos años en fomentar, precisamente, lo que es el proceso independentista. Que, al final, se mezcla lo deportivo, también, un poco, con lo político detrás, ¿no? No podemos olvidar estas dos aristas. Hablamos de...